Volverá la alegría a enredarse con tu voz A medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor Borrará duras huecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio Y el aliento de murga saldrá a redoblar A redoblar muchachos esta noche Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro A redoblar desterrando Desterrando las falsas emociones La, 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 el beso fugaz La mascarita de la fiesta A redoblar muchachos que la noche Nos presta sus camiones La esperanza Que su latido insista en nuestra sangre Para que esta nunca olvide su rumbo Porque el corazón no quiere Entonar más Retiradas Porque el corazón no quiere Entonar más Retiradas Porque el corazón no quiere Entonar más Retiradas Ceriza la piel color café Yo tengo la fe De que mis hijos también canten lo pasado Y no lo vivan olvidados Acá estamos repasando No importa que bando A solo de bandoneón Te recito mi mandado Resultado del candado Que nos han colocado Cambio el guión Otra vez el mismo actor En la escena Que problema no le des Más avena A la hiena Que no pagan lo que deben No olvidamos la memoria Hijos del presente de esta historia Consciente del futuro Nos toca nuestro turno Rompemos el nudo Con amor profundo Y ese asunto del mañana Es lo nuestro Música maestro Con respeto dejo esto Me manifiesto Que nunca más Nunca más No Que tengan paz Porque el corazón no quiere Entonar más Retiradas Porque el corazón No quiere Entonar más Retiradas Porque el corazón No quiere Entonar más Retiradas Porque el corazón Entonar más Retiradas Porque el corazón No quiere 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 entonar más retiradas Because el corazón no quiere entonar másITCH Gracias por ver el video.